Un rollo de artistas, así que vamos a recibir el escenario. A Mr. Marca Bengual y sus chicos, fuerte aplauso para ellos. ¡Vais a flipar! Sí señor, un paso de baile en el escenario. Abre los ojos, pura pasión por el baile. Cuando me digas, vámonos. ¡Vamos! Hace algún tiempo, el padre de un amigo le preguntó que a qué me dedicaba yo. Y mi amigo dijo un instante. Dijo como uno de ese autor. Porque también le gusta la fotografía y ha realizado y ha dirigido el mundo. Pero sin dejarle acabar la frase, su padre fue tajante. Vamos. Un muerto de hambre. Y va a tener razón, no le faltaba, ¿eh? Porque a efectos sociales, ¿qué significa ser autista? Y va a tener razón, no le faltaba. Y va a tener razón, no le faltaba. Fue un oberen. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Seth! ¡Gracias! 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 ¿En serio alguien está convencido que todo sería igual si las molerías? El impresionismo, el fado, los cuentos, el ballet, las pinturas rupestres, el teatro camantina, el manga, el jazz, los sonetos, el cine negro, el gregoriano, el dadaísmo, los cómics, los boleros, el teatro isarvino, la ciencia ficción, el tango, los frescos egipcios, el hip hop, la ópera, el plaquén, el hilo arte, la danza africana, las elegidas, los dibujos armados, las chirigotas de Cádiz, la novela histórica, los grafitis, el gospel, los haikus. La novela histórica La novela histórica La novela histórica La novela histórica La novela histórica